Estos son los dados negros Hoy temprano el correo vino a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que me ganasarás Y que no valdrá tu boda Las palmas arriba, las manos arriba Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Arriba, 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 rico Hoy temprano el correo vino a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó Dice lo que te ganasarás y que no valdrá tu boda Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de mi canción, prueba, prueba de tu trenzón